Bienvenidos una vez más a cupones y más tips, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, el día de hoy les traigo una oferta súper rapidísima que si a ustedes les interesa este producto la pueden aprovechar en la farmacia de Walgreens y también con la aplicación Dibota porque tenemos un reembolso en la aplicación Dibota. Si no tienes la aplicación Dibota, en el primer comentario de este video te voy a dejar el link para que pases y la descargues. Así que bueno, vamos a comenzar. Este es un producto que es un perfume o agua de aromas, como lo entiendo yo. Dice Good Kind Pure. Ese perfume, su precio regular es de $25 dólares, pero en esta semana se puede encontrar a $19.99. Tenemos un cupón, este, si agua de aromas, algo así. Es un spray. $19.99 tenemos un cupón de $10 dólares en la compra de uno y otro de $3.50 en la compra de uno también. Claro que le vamos a dar click al de mayor valor, que es el de $10 dólares en la compra de uno y lo vamos a estar agregando en el carrito. También tenemos un código que se está aplicando. El código es TODAY10, TODAY10, como hoy, 10. Así que bueno, aquí está ya nuestro producto. Tiene un precio de $19.99 menos $10 dólares del cupón y $1 dólares del código TODAY10. Y así es como se ve el cupón. No todas las cuentas tienen este cupón. Yo me tuve que ir a una cuenta diferente porque no todas las cuentas la tienen. Bueno, ya lo tenemos aquí agregado. Ahí está. Es un total de descuentos del cupón del fabricante de $10 dólares más un dólar de la promoción TODAY10. Son $11 dólares y se lo restamos a los $19.99. Este producto nos queda por $8.99 antes de los taxes. Pero la aplicación de Ibota tiene un reembolso de $3 dólares por este producto, haciéndolo por $5.99 antes de los taxes. Este producto que, pues en verdad, tiene un precio de $25 dólares, precio regular, y pues nos estamos ahorrando lo que son $20 dólares. No sé si a ustedes les interesa, el límite de Ibota es de $3, pero solamente tenemos un cupón en la aplicación de Walgreens. Así que yo creo que lo mejor que sería es comprar uno. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que puedas aprovechar esta oferta y que sea de tu agrado este artículo. Que tengas un feliz viernes, feliz fin de semana. Nos vemos a la próxima y no te olvides de regalarme un like. Cuídese mucho. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.